IDC ha celebrado en Barcelona su evento Future of Work 2019, en el que hemos conocido cuáles son las claves de ese puesto de trabajo del futuro. Me encuentro con Isabel Tobar, consultora de IDC Research España. Isabel, hemos estado hablando precisamente de ese futuro. ¿Cómo se presenta? Pues mira, estamos viendo que vivimos ahora en una nueva era digital, una digitalización que estamos llevando a cabo en las organizaciones. ¿Y qué efecto va a tener? Vamos a crear nuevos trabajos. Si te das cuenta, más del 50% de los trabajos del futuro y de la próxima década todavía no han sido creados. Y va a ser trabajos en torno al dato. Sabemos la importancia de la monetización del dato. Además, se van a crear nuevos modelos de negocio orientados a la colaboración. Van a aparecer estas plataformas GIC Economy, en la que se contratan empleados de forma puntual y estos ponen al servicio de esa actividad todo lo necesario. La tecnología al alza va a hacer que este modelo sea muy importante hoy en día. En Estados Unidos es fundamental este tipo de servicios. Y además, en un futuro, tanto los trabajadores cualificados van a poder ofertar este tipo de servicio. Y por último, también vamos a encontrar nuevos trabajadores. Que estos trabajadores, además, no van a ser de carne y hueso. Son los famosos robots o chatbots que podemos encontrar en las organizaciones, el software de automatización. ¿Qué tecnologías son habilitadoras de este nuevo entorno de trabajo? Pues mira, en la presentación que hemos tenido esta mañana, comentamos que la tecnología está cambiando, que va a ser el medio y no el objetivo para habilitar esta transformación. Y además, está cambiando en cuatro entornos. En los dispositivos, utilizando ahora herramientas mucho más ágiles, sencillas, ligeras, para permitir la movilidad. En el almacenamiento, pasando de un almacenamiento físico a cloud, al almacenamiento en cloud, para disponer de esa información independientemente del sitio donde estemos. La comunicación, que va a ser fundamental, utilizando herramientas como las videollamadas. No hace falta desplazarnos para poder tener las reuniones y con la videollamada podemos tener una experiencia similar. Y además, también las plataformas de colaboración. Pasamos de los mails que recibimos diariamente a tener otro tipo de plataformas que nos permiten mejorar la experiencia y tenerla en un entorno similar a nuestra vida personal con WhatsApp. Isabel, las organizaciones, ¿qué tipo de desafíos deben enfrentar a la hora de hacer este proceso de cambio? Pues mira, es una pregunta que hemos lanzado durante la presentación. La mayoría de ellos nos decían que la visión estratégica en este cambio cultural todavía no es demasiado incipiente. Tenían que desarrollarla. Va a ser fundamental cambiar esta visión para poder atraer y fidelizar talento. Y además, el cambio generacional, en una organización hoy en día hay cuatro generaciones diferentes y que demandan, además, herramientas, unos más simples, otros más complejas, más creativas o formación para aquellos más mayores. Hay que homogenizar ese escenario. Va a ser muy importante para poder colaborar los unos con los otros y ser productivos. Pero nosotros, en una encuesta realizada en Europa, vimos que el mayor reto va a ser esa preocupación por la privacidad, la seguridad y la gobernanza del dato. Va a ser clave el manteneros estos entornos seguros. Tu presentación se llamaba… Hacía una pregunta, ¿no? ¿Listos para la transformación del puesto de trabajo? ¿Están las organizaciones españolas listas para hacer ese cambio? Bueno, yo creo que son conscientes de la importancia que tiene el adaptarse a este nuevo entorno. Están llevando a cabo muchas medidas. Quizás lo que tienen más asumido son la transformación tecnológica que tienen que llevar a cabo. Pero, bueno, son muy conscientes de que sin el cambio cultural no van a conseguir llevar a cabo esta transformación. Están comenzando a desarrollar su estrategia en torno a este pilar del que hablábamos. Y, bueno, queda camino por delante, pero es verdad que cada día más, independientemente del sector, se está implantando más esta nueva cultura y esta nueva forma de trabajar en la que tiene que ser móvil, colaborativa y a disposición de estos dispositivos ágiles, sencillos, que nos faciliten y podamos compartir y compatibilizar nuestra vida laboral con la personal. Pues muchísimas gracias, Isabel, por contarnos las conclusiones de este evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.